Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Now64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a estar en este curso de táctica con el problema número 2399. En esta ocasión vamos a viajar al año 1976 en donde se enfrentaba en una partida por correspondencia Lutoski con Grinev. En esta ocasión, turno de las blancas, lo dejo pensar un poquito y luego por supuesto comparamos nota. Vamos a observar un poco la situación, espero que lo hayan podido conseguir, la solución. Fíjense que las negras tienen una poderosa acción con su alfil de cadillas blancas y la dama sobre el punto G2. Parece que las blancas si retiran la dama estarían recibiendo mate y tratar de desviar con algún jaque. Sencillamente la dama negra estaría tomando esa torre que se colocaría en C8. Por ese motivo, acá las blancas van a hacer un movimiento de obstrucción y a su vez de desviación. En donde lo que van a ejecutar es la amenaza de torre C8. ¿Qué evita que torre C8 sea mate? Pues la dama negra. ¿Qué hacen las blancas? Bloqueo. En este caso, ahora la amenaza potente es torre C8 con mate inminente. Y las negras, ya sea que tomen de dama a la dama blanca o el alfil, estarían recibiendo mate. Y en caso, por ejemplo, de querer evitar el mate, sencillamente estarían perdiendo a su dama, ¿verdad? Entonces, la dama quedó obstruida, ¿correcto? Y la amenaza de las blancas es del mate y de la captura de la dama negra. Las negras pueden intentar desviar a torre, por ejemplo, con torre E1. Pero claro, después de torre por E1, la amenaza ahora es sobre E8. Y a la vez también se amenaza dama por dama, o sea que las negras están perdidas. Bueno, cortito y al pie. Espero que les haya gustado el video de hoy. Aquellos que quieran, como siempre, pueden suscribirse al canal, darle un like. Y por supuesto, dejar cualquier mensaje siempre es bienvenido. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Que pasen lindo. Chau, chau.